Con esto no estamos justificando nosotros una acción que entendemos que no es lo más prudente, porque debe respetarse el hemisiclo. Ahora bien, existe un comité de ética, existe un comité de disciplina en la Cámara de Diputados que debe sancionar. Debe sancionar para que mande señales, porque lamentablemente cuando la gente habla de los diputados se generaliza. Gracias por ver el video.